Realizar eso que tanto estabais intentando. Pues sí, hemos tenido bastantes ocasiones en la primera parte. Yo creo que después de tantas ocasiones nos hemos puesto un poco nerviosos de que no entraba el balón y que faltaba que entraba el balón y nada, el míster nos tranquilizó en el vestuario, hemos hablado, hemos estado tranquilos y nada, en la segunda parte hemos tenido la ocasión, hemos metido el gol y ya administramos el partido. Bueno, no desesperas, vemos que llegamos y llegamos y al final no entra el balón y nada, por circunstancias, mala suerte, por mérito de la defensa, del portero o lo que sea, no entró. Hemos tenido bastantes ocasiones, sabíamos lo que teníamos que hacer para ganar el partido y lo hemos hecho, hemos creado mucho más, hemos podido marcar el gol y todo lo demás. Y lo bueno es que tenemos jugadores muy veteranos, tenemos el míster que nos tranquiliza, y nos anima, ¿no?, para seguir trabajando y creando ocasiones para ganar el partido. ¿Qué es lo que nos ha gustado en vuestro liderato y en el partidazo que se os viene este fin de semana? Pues sí, ya tenemos que olvidar el partido de hoy, la victoria ya se queda atrás, hemos disfrutado, hemos celebrado el vestuario, por supuesto, pero ya en nada, en dos días, tres días, tenemos ya un partido muy importante para seguir ahí arriba a la tabla. Gracias.